Granada desplegada No te lo crees ni tú, no sabes ni que has hecho tú Si, si lo sé, ponerme, ponerlos a los dos Que da un enemigo Espectacular roja de Sanlaris, tío Increíble K.R.S. Sanlaris Cuidado porque se pone a cordear al medio, mira a la derecha Holde a medio de nuevo Mira, con la mirilla un poco baja, pero bueno Mira hacia atrás Se pone a cordear a ventana Se confirma imposible pitaje de Sanlaris por G2 Observa, holdea, tira la granada Granada desplegada Increíble play, 2000 de IQ Tiene el robot bomba avisador Tiene el robot Aguanta, le recomendaríamos que aguante El 39 de la avisada La triple Sanlaris que salva la roja La bomba de K.R.S. Sinus Sinus